Otro caso también, cuando yo era muy niño todavía, estaban vaciando un techo, entonces la mamá y las hijas suben, ya las hijas eran señoritas, una de las hijas de repente pues está emocionada, que se dio, se acercó muy al borde y prácticamente resbaló y se cayó. Se lo llevaron al hospital, también igual, después de un tiempo regresó, ya no caminaba correctamente, siempre rengueaba, queda mal, una mala caída. Y bueno, pues hay otros casos también, a veces caen de cabeza, ya eso es fatal, ya es una desgracia. Bien, esta es la línea horizontal que le estaba mencionando, el trabajador debidamente colocado con este arnés, con su equipo, con los respectivos EPP, tiene que, digamos, está haciendo un trabajo, en este caso está midiendo, tiene que estar enganchado. En este caso estamos viendo, tiene una conexión que es de un solo tramo. Hoy en día también hay conexiones que tiene dos tramos, dos ganchos, fierro, etcétera, esa era mi función, pero no, pues no, ese era su trabajo. Joder, por A o B, de repente, pues, si no estaba, no había este amigo, de repente también, como se dice, pues no, te decían, pues, también tienes que controlar eso. De repente no lo hacía, no, de repente, no, pero en todo caso yo tenía que coordinar con los trabajadores, no. Si ellos están bien asegurados, pues yo también tengo que hacer lo mismo, no, asegurarme, cómo han subido, por dónde han subido, tengo que preguntar, no, ellos me tienen que decir, ingeniero, suba por aquí, tenga cuidado, etcétera, etcétera. Entonces ya voy precavido, no, voy precavido, pues no puedo yo también, este amigo, pues, se fue solo, no, increíble, no, pero no le pasó menos mal que no le pasó nada, no. Bien, este es lo que son las líneas de vida vertical, no, cuando, digamos, el trabajador tiene que subir, en este caso, a una torre, no, ustedes saben que las torres eléctricas son de bastante altura, entonces, lógicamente, pues, ellos tienen que subir, y acá está la línea, la línea de vida, en este caso, es metálica, no, metálica, no. Entonces, por A o B, el señor cae, prácticamente, todo se va a bloquear, se bloquea y queda, digamos, este, colgado. En otros casos también hay una escalera que tiene tipo circular, no, de protección, porque imagínense que subir una torre que tenga 20 metros, pues, ya creo que a los, a los 6, 8, 8, 8 grados que hayas subido, ya te sientes fatigado, un poco cansado, no, incluso en la altura te da vértigo, te da mareo, qué sé yo, entonces, tu cuerpo ya, ya estás nervioso, te pones nervioso, no, entonces, este, es mejor asegurarse, estar bien asegurado, no. En una de esas, pues, el hombre se avienta, no, se avienta, ¿qué pasó? Cuando llegó, prácticamente, el hombre explotó, se desplazó, o sea, era una, una masa, no, era una masa, sí, una masa. Entonces, fue una, ella, lógicamente, vio eso y quedó impresionado, me dice, una cosa terrible. Es una, morir, digamos, caiendo de una altura, pues, es una cosa terrible, no, prácticamente, te tienen que recoger con pinza, no, pedazo por pedazo. Bien, aparte de eso, entonces, ¿qué sucede, no? Bueno, ¿qué pasaría si un trabajador se cae, queda suspendido, no, como es este caso? Entonces, ¿qué pasaría? Lógicamente, la pregunta es, ¿qué usar, no? ¿Qué usar? ¿Qué usar? Por eso es importante usar el arnés. Ya les mencioné, antiguamente, cuando no se conocía este equipo, se utilizaba el cinturón de posesionamiento, era un, como una faja de cuero, bastante fuerte, que la persona, pues, se amarraba, no, como una, como una cintura, como una correa, digamos. Luego, se han hecho experimentos, no, en el caso de que la persona caía, no, si dice, ¿cuánto tiempo puede estar suspendido una persona después de una caída usando un cinturón de posesionamiento? Lógicamente, la persona está colgada, de acuerdo a la estadística que se ha hecho, una hora, prácticamente, lo han descartado, siete minutos también, quince minutos también, más o menos, han estimado un minuto y treinta segundos, ¿no? Pero, desde el primero de enero de 1998, el cinturón de seguridad queda terminantemente prohibido, ¿no? Está prohibido ya. ¿Por qué? Porque, en vez de, digamos, sí, lo salvaba a la persona, pero le dañaba las partes internas, ¿no? Los órganos a la persona. Entonces, eso fue, ya no se usa. Sin embargo, muchas personas todavía lo tienen ahí de recuerdo, ¿no? Lo tienen de recuerdo. Bien. Entonces, se ha cambiado ya. Entonces, este organismo que ya lo mencioné, el OSHA, ¿no? De acuerdo a sus experimentos, de acuerdo a sus estudios, han visto que, y han recomendado, ¿no? El uso del arnés. Sí o sí, todo trabajador tiene que usar el arnés. Ya lo dije también, hay diferentes modelos más livianos, más, de repente, más diseñados, ¿no? Entonces, está en eso, ¿no? Su costo. Bien. La pregunta es, ¿cuánto tiempo puede estar suspendido una persona después de una caída usando un arnés para resto de caídas, ¿no? Lógicamente, una hora es demasiado, ¿no? Un minuto y treinta, también, quince minutos, me parece demasiado. Entonces, lógicamente, han estimado, ¿no? Siete minutos. Siete minutos. Entonces, una persona que cuando cae, más o menos, transcurre siete minutos, la persona también, su organismo comienza a funcionar, está casi funcionando, digamos, casi normal, ¿no? Normal. Seguramente, él está, digamos, llamando a sus compañeros para que lo puedan auxiliar, etcétera. Y, lógicamente, pues, los compañeros también se organizan, ya lo dije, ¿no? En obras grandes, hay las brigadas de rescate y seguramente esta gente está entrenada, ¿no? Para poder ayudar al compañero. Entonces, después de siete minutos que está suspendido, pero por A o B, pues, de repente, no se puede hacer un rescate inmediato, ¿no? Como estamos viendo en la fotografía, vemos que la persona, pues, está...